Quiero agradecerle la gentileza que ha tenido venir a visitarnos y además viene con una muy linda noticia. Ahorita les voy a contar los detalles. En principio la saludamos, le damos la bienvenida a Vilma Alanuca. Ella es concejala de la Ciudad del Alto y está ahí con nosotros bien tempranito. ¿Qué tal? Qué gusto, Vilma, después de mucho tiempo saludarte a usted personalmente. Sí, la verdad muy feliz. Para mí es un grato placer estar en tu programa. Es la primera vez de todo el tiempo que has estado en los medios, que me entrevistas, así es que la voy a guardar y grabar esta entrevista. La verdad estoy muy feliz, sí, en medio de todas las dificultades que nos toca atravesar en nuestro país, pues tenemos nosotros como autoridades y como mujeres particularmente, ponerle creatividad, ponerle amor a lo que hacemos y por eso estamos organizando para este domingo una caravana y una maratón ciclística que le hemos puesto un nombre que tiene que ver también con nuestras raíces aymaras, Tahuacu. Que el Tahuacu significa en castellano mujer joven y estamos en el mes de la juventud, un mes muy especial y es Tahuacutón, que significa pues una maratón de mujeres que haremos ciclismo este domingo. Con un mensaje, unidas le ganamos a la violencia gringo. Interesantísimo, qué bueno. Ahí estamos viendo justamente algunas imágenes de otras competencias. Son las jóvenes, sí, que le dan duro a la bicicleta. Posiblemente en el paisaje urbano no sea muy frecuente esta postal, ¿no es cierto? Pero claro, cuando uno va al área rural es lo más frecuente, lo más común ver a jóvenes, incluso a señoras mayores, ¿verdad? Sí. Con pollera que le dan duro a la bicicleta, ¿no es cierto? Es un medio de transporte. Sin duda, pero además en el alto siempre dicen, ¿no? El alto es plano, que deberíamos hacer más práctica con la bicicleta, pero no es tan plano como ustedes tal vez se imaginan, porque yo experimento con la bicicleta, me gusta muchísimo y practico siempre que puedo. Entonces, cuando uno va, digamos, desde Ciudad Satélite hasta La Ceja, vas a realmente ahí notar que el alto no es plano. Hay una pendiente. Hay una pendiente, ¿no? Que requiere más esfuerzo. Entonces, creo que aquí hay una actividad muy linda con este mensaje de poder prevenir los hechos de violencia contra las mujeres, contra los niños y las niñas. Imagínense ustedes que hasta el mes de septiembre, hasta el primero de septiembre, la Fiscalía General del Estado ha dado datos muy escalofriantes, ¿no? 68 feminicidios, 28 infanticidios. Y eso realmente nos toca el alma y decimos, ¿qué está fallando? Seguramente serán muchos factores desde los presupuestos reducidos que tenemos en los municipios, en las gobernaciones, en fin. Pero también tiene que ver con que muchos municipios, en este caso también el alto, no tiene un plan, un plan sostenido que pueda generar una política transversal desde todas sus reparticiones para llegar con este mensaje continuo, que la gente del alto esté consumiendo mensajes positivos, mensajes de orientación, de reflexión, para que no lleguemos a una violencia intrafamiliar que finalmente quita la vida a miles de mujeres. Entonces, todo esto a nosotros nos lleva a repensar las cosas, estimado gringo, estimados televidentes, a poder replantearnos. ¿Podemos hacer deporte? Sí. ¿Podemos comunitariamente reunirnos? Sí. ¿Podemos reflexionar, autocriticarnos? Sí. Porque algo está pasando para que terminemos quitándole la vida a alguien que en algún momento le hemos dicho, te amo, te quiero y es tu pareja. Entonces, no queremos ese ejemplo para los niños. No se puede naturalizar la violencia como un hecho más de Crónica Roja. Y por eso hemos decidido ganarle, vencer a la violencia y queremos que esto se instituya, pues, todos los años esperemos, el Tahuacutón. Las fuerzas somos las mujeres, eso tenemos que decirlo. Pero no es excluyente, pueden venir personas adultas, pueden venir, qué sé yo, jóvenes también, varones, están totalmente invitados, es en la Plaza del Obelisco. La gente que quiere participar de La Paz lo puede hacer también, puede llegar del teleférico amarillo y a Satélite, estamos a dos cuadras a la plaza de donde vamos a partir, o del teleférico morado, también estamos a dos cuadras para que usted llegue con su bicicleta. Buenísimo, ahí está entonces la invitación. Es la primera edición, por lo que dices, Vilma, que esperemos se replique cada año, ¿no es cierto?, con el mensaje clarísimo de no violencia machista, no maltrato a las mujeres, no violencia intrafamiliar, ni ese tipo de situaciones que, como decía Vilma, pues, nos dejan estas cifras tan escandalosas. El propósito, entonces, es el domingo, este domingo. Sí, a las 10. 10 de la mañana, en El Obelisco, en El Alto. En la plaza de El Obelisco, vamos a ir por toda la avenida cívica, hasta el cruce de Chocalla, y luego tenemos que retornar al punto de partida que será la misma meta, y ahí es el verdadero esfuerzo físico, y ahí vas a conocer realmente que el alto no es plano, porque yo ya hice el tramo, ¿no?, para probar cómo vamos a desenvolvernos esa jornada, y pues, acompáñenos, venga con la familia, salga, porque además tendremos incentivos para todos los participantes, estamos preparando, gracias a quienes nos están apoyando, una serie de cadastones, incentivos muy lindos, muy útiles para tu hogar, para tu consumo, así es que además vas a estar motivado a participar, pero vas a aportar llevando este mensaje. Unidas, unidos, le ganamos a la violencia, porque creemos que cuando uno se desarrolla en un ambiente pacífico, amigable, pues, das lo mejor de ti, creces como ser humano, y no cuando tienes un clima violento, de acoso, en todo sentido. Y una cosa más que me gustaría que me permitas, por favor, decirlo, gringo, ¿por qué nace además de estas cifras tan dolorosas, de feminicidios, esta actividad nace también? Porque en la comisión que presido, que es la de planificación y desarrollo productivo, no solamente atiendo temas relacionados a POAS y todos los temas de gestión en los barrios y en los colegios, sino también hay temas muy delicados, donde hablan de acoso laboral sexual. Jóvenes, que lamentablemente, por una situación de dependencia de un jefe, lamentablemente son insinuaciones muy indecorosas que reciben cuando le dicen, vamos a renovar tu contrato, pero tienes que cumplir con ciertas situaciones. Han venido llorando a mi oficina unas 13 jóvenes, y de ahí también me nació la inquietud de decir de manera muy decente que basta. No es normal que te hagan esas proposiciones, no es normal que te manoseen, no es normal nada de eso, y debes denunciarlo. Y creo yo que todo eso no tenemos que replicarlo con ira, con más violencia, no. Tenemos que saberlo responder de una manera organizada y siempre apegándonos a las leyes que también el gobierno nacional ha ido impulsando. Seguro que sí. Tenemos un afiche, se los he pasado hace un ratito, si pudiéramos ponerlo en pantalla. Allí está justamente la ruta que va a completar la prueba. Está claro que aquí no está la ruta. Hay un gráfico, ¿no es cierto? Es un afiche, no sé si lo han publicado así como afiche o como un flyer, donde consta el recorrido, ¿no? Si bien hace un ratito Vilma nos daba la explicación, la concentración va a ser a las 10 de la mañana, ¿a las 10 parte de la carrera o a las 10? 10 parte. A las 10. A las 9. Hay que estar antes. Hay que inscribirse, hay una inscripción previa para participar en esto, ¿cómo es la figura? Sí. Ahí tenemos justamente. Ahí está. Agrándenlo un poquito, si se puede. Es este 18, ¿sí? Tahuacutón, así es como se llama. A ver si pueden agrandar para entrar en el plano, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Ese es el recorrido de la carrera. Repetiremos esta parte. ¿Se necesita inscribirse? ¿Hay que llevar algún documento o algo? ¿Cómo es? Hay tres modalidades. Te entrego la invitación. Buenísimo. ¿Tú manejas bicicleta, gringo? Uy, no, ya no. Mejor no pregunto. ¿Es la que tiene dos ruedas o tres? Ya no me acuerdo. La de dos, la de dos. Bueno, sí, hay tres modalidades. La primera es venir a la alcaldía quemada en las cejas si estás por ahí cerca a 20. Hablemos conmigo en el primer piso, ahí me encuentras para que te inscribamos tu nombre completo y te damos el número para participar. La segunda modalidad es inscribirte y un número de teléfono detrás de la invitación. Le damos el 701-38-295. Lo reitero, 701-38-295. Una vez más, 701-38-295. Llamas a ese teléfono y ahí te inscribes. Te inscribes en WhatsApp, porque todos hoy tenemos WhatsApp. Así es. Y la tercera modalidad ya que no pudiste llamar, pero te enteraste último rato, ven directamente máximo a las 9.30 de la mañana, el día domingo con tu bicicleta. Y por favor, si puedes, ponte el casco y si quieres también las rodilleras. Estaremos acompañados del SAR, de todo el equipo de seguridad, de salud. Por si existe algún incidente, esperemos que no. De cualquier manera, esas son las tres modalidades que tenemos para la participación y la convocatoria. Es amplia. Ojo, no solamente las Tahuacus podemos hacer la competencia. Todos, absolutamente. Está la gente de la tercera edad. Que te diré que cuando yo salgo en bicicleta, la gente que más me acompaña, veamos, me encuentro con gente, son gente adulta de la tercera edad manejando bicicleta. Yo digo, qué bien. Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, ahí tienen ustedes el recorrido en la parte superior. Ahí está justamente. Ese es el lugar que es la plaza del Obelisco. Esto es en el alto. Decía Vilma hace un ratito, puedes llegar de La Paz, por ejemplo, puedes subirte en el teleférico, ¿verdad? Amarillo. En el amarillo. A dos cuadras ahí. ¿A cuántas cuadras? A dos cuadras. A dos cuadras de la parada del teleférico. Te piensas en la bicicleta. Porque además en el teleférico puedes llevar tu bicicleta. Exactamente. Es una maravilla. Entonces, van a partir de allí, ¿no es cierto? Van a recorrer por la avenida Cívica. Toda la Cívica. Toda la Cívica. La doble Cívica, le voy a decir. La doble Cívica. Exactamente. Buena idea. Bueno, ahí va un kilómetro y medio, dos kilómetros, siguen avanzando. Y van a dar vuelta, ¿dónde? En el cruce de Achocalla. En el cruce de Achocalla. En la roconda, sí. Ahí se da la vuelta. Ahí giramos y nuevamente retornamos al punto de partida que se convierte en la meta. Son casi siete kilómetros, ojo. Sí, sí. No es fácil. Yo lo hice en treinta y cinco minutos. Ajá. Sí. Pero probablemente ese día haya gente más veloz, porque hay, además, también depende de la bicicleta, hay muchos factores. Seguro. Pero no es competencia. Ojo, no digan, voy a ir a primer lugar. No, no, no. La mayoría va a tener sus incentivos, pero aquí la idea es que realmente nos unamos y demostremos a la gente que estamos alertas, que sabemos que hay problemas de violencia y no nos callemos y podamos acudir realmente a un tercero para que podamos salvar nuestra vida y para que prevengamos un clima de violencia en nuestras familias. Seguro. Una linda oportunidad para que se encuentren las mujeres, hablen de sus preocupaciones, sus inquietudes, compartan experiencias. Y, bueno, en el medio hagan un poco de actividad deportiva, ¿no es cierto? Eso es muy bueno. Pareciera una simbiosis novedosa, ¿no? Esa de hacer deporte, pero a la vez decir, aquí estamos, ¿no es cierto? A nosotros no nos van a poner ni un pie ni una mano encima, ¿no? Eso es lo importante. Totalmente, con respeto. Eso es el feminismo, ¿no? Equilibrio. El machismo de pronto impone, pero el feminismo lo que busca es equilibrio. Tampoco pensamos sobreponernos a nadie, a ningún derecho. Esto hay que dejarlo muy en claro. Seguro que sí. El domingo, entonces, nos vemos en el obelisco del alto. Ay, ojalá vinieras, gringo, con tu triciclo, no importa. Iré a hacer barra, ¿sí? Con mis pompones iré a hacer barra ahí. Ojalá, ojalá. Por algunas amigas. Ojalá. Bueno, un gustazo, Vilma. No, qué lindo verte. Buena iniciativa, hermosa iniciativa. Y, bueno, que ojalá se replique todos los años, ¿sí? O se haga en diferentes zonas, qué sé yo. Eso. Tu creatividad va a imponerse en esto. Sí, el espíritu, la fortaleza interna que tenemos también las mujeres. Después de todas las vicisitudes, siempre sale el sol, como quien dice, y estamos en carrera nuevamente. Un abrazo para todas, para todos, y los esperamos el domingo. Vénganse, ya sea para hacer barra, como gringo, o de lo contrario, para enterarte, o para participar. Pero ven, participemos todos y todas. La inscripción es gratuita, por cierto. Totalmente gratuita. Eso hay que decirlo. Muy bien. Vilma, gracias otra vez. No, a ti, gringo. Espero verte pronto. Sí, pronto. Pero que me invite otra vez. No, no, va a ser un gusto. Para hablar de otros temas, también importantes como este, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Bien, estuvimos compartiendo estos minutos con Vilma Lanoca. Ella es concejala de la Ciudad del Alto, organizando esta linda carrera. Vamos a retirar la invitación, vamos a poner de nuevo en pantalla este 18, ¿sí? Anótenselo a ustedes que les gusta andar en bicicleta, a ustedes que no les gusta que las maltraten, que las violenten, ¿no es cierto? Pues este es el momento de salir a manifestarse. Tahuacutón, así es como se llama esta singular competencia. Competencia es un decir, ¿no es cierto? Una singular prueba, diríamos, ¿verdad? Donde te vas a poner a prueba para ver cómo está tu físico, cómo están tus piernas para la bicicleta, ¿no es cierto? Así que un lindo momento para compartir. Y además encontrarte con otras mujeres y, obviamente, y lo más importante, el fondo de esta iniciativa que tiene que ver justamente con no más violencia contra las mujeres, no más feminicidios, no más agresiones, que pare la violencia machista en nuestro país, en nuestras ciudades, ¿sí? Ese es el mensaje de fondo. Ojalá se escuche y fuerte este próximo domingo. Tenemos que hacer una pausa. Compañeros, vamos a los comerciales, por favor, rapidito. Lo vamos a hacer.